Durante décadas, el hombre más poderoso en Sinaloa fue alguien nacido en Badiraguato, tierra fértil donde la marihuana y el opio crecen libres y silvestres. Para hablar de él por su nombre hay que usar siempre sus dos apellidos, Guzmán Loera, Joaquín, el capo que fundó el cártel de las drogas más famoso del mundo. Ahora, con el chapo encerrado de por vida en Estados Unidos, otro oriundo de Badiraguato. Un pueblo que ha sido llamado la capital internacional del narcotráfico podría entrar al club de los hombres más poderosos en Sinaloa. Y a él también se le nombra con sus dos apellidos, Rocha Moya, Rubén, el candidato de Morena para gobernar esa entidad. Pero el vínculo entre el morenista y el capo va más allá de haber nacido en el mismo municipio con solo siete años de diferencia. Para Anabel Hernández, periodista multigalardonada por sus investigaciones sobre el crimen organizado, en México, hay una conexión más profunda que debería preocupar a los electores, el socio del chapo, el poderoso Ismael Elmayo Zambada, ya dio su bendición a Rocha Moya para que sea el próximo mandatario de Sinaloa. De acuerdo a la información a la que yo he tenido acceso, que he podido corroborar con distintas fuentes, algunas del propio gobierno federal me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y algunas otras fuentes por parte del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos, me informan que es así, que habría el, visto bueno, del, mayo, Zambada a la candidatura de Rocha Moya, cuenta la autora del libro Los señores del narco. Un voto que puede, voltear, una elección. El mayo Zambada asegura Anabel Hernández es el gran elector del estado. Un capo que, gracias a que se encuentra en lo alto del organigrama del cártel de Sinaloa y a su leyenda de inalcanzable para la justicia, tiene el poder suficiente para voltear una elección en favor de sus intereses. Yo he investigado al cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años y he podido establecer comunicación directa con personas que han trabajado para esta organización. La aproximación más cercana que he tenido es con Vicente Zambada Niebla, a través de su abogado, Fernando Gaxiola. Eso me permitió realmente acercarme mucho más a qué es lo que sucede dentro de la organización criminal, cómo se toman las decisiones y cómo el factor político de quiénes son los gobernantes en Sinaloa incide directamente en el cártel y cómo el cártel toma decisiones importantes al respecto, dijo Anabel Hernández, ganadora del Premio Nacional de Periodismo. Almayo Zambada, de 73 años, le convendría el triunfo de Morena este 6 de junio en Sinaloa porque así tendría un aliado en el Palacio de Gobierno que le ayudaría a operar sus negocios legales con los que blanquea dinero proveniente del narcotráfico, además de mantener a salvo a sus parejas e hijos que viven en la entidad. ¿Qué pide él, Mayo, a cambio? Pide paz, que lo dejen operar. ¿Por qué es importante Sinaloa para él? ¿Sólo porque es la base, la matriz de su organización criminal? ¿Por qué ahí están asentados sus negocios, legales, de leche, de hortalizas, de ganado? Él necesita estabilidad y la posibilidad de influir. ¿Por qué él, Mayo, Zambada particularmente podría ver con buenos ojos a este hombre? ¿Por qué cuando uno ve con quién ha trabajado Rocha Moya, pues uno puede entender a, no es tan ajeno a grupos que él, Mayo, Zambada ya les ha dado su bendición, como son los exgobernadores Jesús Aguilar Padilla y Mario López Valdés? Entonces estamos hablando de que, el morenista, no es un ente extraño a la organización criminal, asegura la reportera que el año pasado ganó el premio Freedom of Speech Award del medio alemán de Uchebele. Rocha Moya se quiere coordinar con el narco. El candidato de Morena fue coordinador de asesores, 2005 a 2010, de la hora exgobernador Jesús Aguilar Padilla, a quien Anabel Hernández ubica como un político muy cercano al Mayo Zambada. No solo Jesús Aguilar Padilla se habría vuelto gobernador gracias al apoyo decidido del fundador del cártel de Sinaloa, según la periodista. También habrían recibido la bendición del Mayo Zambada otros mandatarios estatales, así como el expresidente municipal de Culiacán, Jesús Vizcarra, quienes vieron florecer sus carreras tras el dedazo del capo en cambio, Sinaloa se fue marchitando en la violencia. Más de 3.500 personas desaparecidas por la guerra de los cárteles, crecientes feminicidios, masacres y extensas regiones de la entidad que no son controladas por las autoridades, sino por el cártel de Sinaloa, que se ha vuelto el real poder ejecutivo, legislativo y judicial en lugares como Badiraguato, la tierra de Rubén Rocha Moya. Rocha Moya en campaña y, abajo, Ismael, El Mayo, Zambada. Fotos, Facebook y proceso. Es tanta la cercanía del morenista con la narcocultura de su lugar de nacimiento que en 2014, Rubén Rocha Moya publicó un libro de su autoría, El Disimulo, Así nació el narco, sobre la vida cotidiana del crimen organizado en Sinaloa. Y en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, Rubén Rocha Moya aseguró que, de ganar la elección, él buscaría coordinarse con el crimen organizado. Hay que coordinarse con el narco, se le preguntó al morenista. Pues, hay que buscar una forma de hacerlo, respondió. Y cuando se le cuestionó si se sentaría a dialogar con El Mayo, Zambada, en lugar de perseguirlo, Rubén Rocha Moya dijo que no se negaría. Habría que verlo, habría que verlo, repitió. Más información en el blog del narco punto com.